¿Qué onda gente de Youtube? ¿Cómo están? Espero que estén re bien. Primero que nada quería pedir perdón por el retraso de los videos, he tenido unos días difíciles con la luz, personales y cosas así. Pero bueno, este, haré todo lo posible para que estos últimos días de la semana pueda subir videos y bueno, sin más chacharas les dejo con este video. A ver, nos quedamos en que el prota había ido con el príncipe este de acá, este es otro noble de acá, lo trajo al castillo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¡Oh, por! ¿Qué trae al pequeño caballero a este lugar? ¿Qué estás haciendo aquí? Aún no llega la fecha de vencimiento. ¿Estás buscando el producto? Pandilla de Rufus, líder Rufus. Para este no son los pibes que le iban a robar, su pandilla, y su grupo de subordinados. ¡Chah! Lo sabía. No estoy aquí para hablar del producto. Mejor asegúrate de educar a este plebeyo imprudente. ¿Perdón? ¿Ese niño? Debes de saber tu lugar. No respondas y solo edúcalo. ¡Pum! Entendido. Eric, Tilmon, denle una buena lección. Segundo al comando. Eric, tercero al comando, Tilmon. ¡No! ¡Estos son los que le sacó la mierda! ¿Qué? Mmm... ¡Hola! Es bueno verlos de nuevo. ¡Oh! Eric, Tilmon, ¿qué hacen ahí parados? ¡Este, este, este! ¡Hermano! ¡Este es el niño del que te dije! ¡Hermano mayor Rufus, por favor, vénselo! ¡Se te acabó la suerte, niño! ¡Te debiste haber quedado fuera de esto! ¡Ahora es arrogante expresión tuya! ¡Se detendrá ahora! ¡Oh! ¡Fiu! ¡Diablos! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡R-Rufus! ¡Baja de ahí! ¡Protégeme! ¿Protegerte? ¡Hazlo si puedes! ¿Qué fue eso? No esperaba que el líder de la pandilla fuera un perdedor. Entonces ahora... ¿Qué hay de ustedes, chicos? ¡Pequeño! ¿Ese es Edmund? ¿Por qué viniste hasta aquí? Fue una orden de la princesa. Estaba preocupada por ti. ¿Qué está pasando? Es un libro de sobornos. ¿Qué? Estos chicos están involucrados en tráfico humano. Sin saber lo aterradora que es la ley imperial. Ni siquiera creo que él pudo haber fingido ignorancia con esta evidencia. ¿Tú? ¿Qué clase de vida has vivido? Al día siguiente. Edmund ha sido desalojado de la familia del conde por el incidente de anoche. Ah bueno, está hablando la mina. Tuvo que haber trabajado con esta organización de tráfico humano por un largo tiempo. Gracias al incidente, la reputación del conde también se ha visto afectada. La relación entre la princesa y la familia del conde empeorará con el paso del tiempo. Lo siento. ¿Realmente crees que cometiste un error? ¿Ojo? Para ser honesto, no lo creo. Pequeño. Lo sabía. ¿Princesa? Las recompensas y castigos se aplicarán justamente sin importar el estatus social. Eso es lo que padre siempre decía. ¿Lo olvidaste, Vivian? Entonces, ¿por qué me estás mirando así? Cuando Edmund cayó, tuviste que haber roto por lo menos una de sus extremidades. Al final se escapó sin recibir algún castigo. Eso suena cruel. Entonces, esta es la parte donde empieza para ellas dos, ¿eh? El dúo de la hija más joven del famoso emperador de la espada y la caballera genio. Estas dos, a veces parecían hermanas. Otras veces madre e hija. Mostraban una combinación única. Incluso después de que la situación de Chloe cambió, siguieron unidas. Supongo que se divirtió, actuando como la hermana mayor o madre de Chloe. ¿En qué piensas, pequeño? Ese chico Edmund está más orgulloso de su estatus noble que cualquier otra persona. No hay nada que pueda resolver sus pecados. Pero el castigo mínimo de ser expulsado de la familia debería ser suficiente. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Realmente eres un niño? Tu maestro tiene un punto, ¿no es cierto, Moon? ¿Moon? Ah, su nombre me era muy difícil de pronunciar. Entonces decidí nombrarlo Moon. Pero es igual, es luna. ¿A ti también te gusta? No me culpa, no me tienen cautela. He oído la historia de un niño de cabello oscuro en Files. Dijeron que destruyó una organización oculta, operando ahí, y liberó a todas las víctimas. Pasa lo mismo con ese incidente. ¿No es eso genial? Me alegra que creas en mí. Pero en caso de que algo así pase en el futuro, asegúrate de decirme de antemano, ¿entiendes? Entendido, mi señora. Tres días después, ¿qué les pasó a todos de repente? ¿Oh? Hay un elfo pidiendo un viaje. ¿Un elfo? Yo, la asistente del mundo de los árboles. Kirina, saluda al dueño del convoy. ¿Para esto no es la mina que lo estaba buscando el prota? ¿Puedo pedir su compañía por un momento? ¡Oh, un elfo! ¿Ah? ¡Ah! Este elfo. Es un amago oscura del quinto círculo. Raza de elfos. Son llamados descendientes de las hadas. Y son famosos por su belleza. Su reino, Elfenheim. Está ubicado en el extremo occidental del continente. Es raro e inusual encontrarse con un elfo. En el Imperio Aslan. Ubicado en el Medio Oriente del continente. Sin embargo, la mayoría de las personas del imperio son amigables con ellos. Los elfos nacieron con habilidades de domador de espíritus. Y son conocidos por tener rasgos puros, virtuosos y amantes a la paz. Pensar que un elfo sería un mago negro del quinto círculo de alto rango. Ya que estás pasando por el Ducado de Valentino, ¿vas a ir todo el camino hacia el norte? ¿Hasta el reino de los hombres bestia? ¿Sería un inconveniente para ustedes, del Imperio Aslan, dejarme unirme a ustedes? Sé que el Imperio ha estado en conflicto con el reino de los hombres bestia por mucho tiempo. No, no es gran cosa, pero seguro que vas bastante lejos. Es un compromiso mío. Mi objetivo es escuchar tantas historias como es posible mientras exploro el mundo. ¡Ah! He oído hablar de eso. Te refieres al entrenamiento de las tropas de élite de los elfos. ¿Los caballeros elfos? Así es. Estás bastante bien informado. Entonces eres... ¿Quizás el dueño del espíritu que tienes? ¡Ruff! ¿Cómo era de esperar? ¿Reconociste ese espíritu? El dueño de este espíritu es este niño. He oído que solo hay unos pocos domadores de espíritus humanos. Además, parece que lo sabe todo. Nunca pensé que ella sería un pez gordo. Si ese es el caso. ¡Esta también es mi primera vez que me encuentro con un elfo! No puedo luchar contra ella en mi situación actual. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tú qué acabas de decir? ¡Pequeño! No soy rival para ella. Afortunadamente, ella no sabe nada de las habilidades del lobo lunar. Porque solo el contratista podrá conocer las habilidades detalladas de un espíritu. Maldita sea. ¿Cómo podría ocultar una energía demoníaca tan intensa? ¿Entonces te muestro algo de magia? ¿Parece estar absorbiendo maná de la periferia? Es todo porque descubrí cómo diferenciarlos. ¡Sin saberlo! ¡El daño hubiera sido docenas de veces mayor! Argon, ese bastardo. Debería haberlo escuchado. Nuestro bando tiene 12 caballeros que usan maná de tercer nivel. Y un espadachín de maná de cuarto nivel. Los círculos de mago y el nivel del usuario de maná pueden considerarse estándares de fuerza de combate equivalentes. Entonces, si quieres ganar contra alguien que está en un nivel superior, necesitará 5 personas, un nivel más bajo. En otras palabras, soy yo, un mago del segundo círculo. Quiere ganar contra un mago del quinto círculo, que es un mago de 3 niveles más alto. Necesitaré más de un centenar de clones míos. La escala de poder es exponencial y no lineal. Será un suicidio a este ritmo. A menos que sea un ataque sorpresa. Debo aprovechar la oportunidad. Porque tenemos una carta de triunfo con nosotros. ¿Eh? ¿Te hice muchas cosquillas? ¿Puedo sostenerlo un segundo? ¡Uh! Es un niño muy lindo. En la medida que quiero abrazarlo una vez. ¿Te gustaría abrazarlo? ¿Está bien para ti? Por supuesto. Entonces, no seré reacia. Ven, bebé. ¿Eh? Uh, what the fuck. ¡Ojo! ¿Eso es energía demoníaca? ¡Es una maga negra! ¿Ustedes? ¿Cuándo le hiciste? Me alegro de haber visto un vistazo de Tini. ¡Ojo! Un elfo mago negro de alto rango. ¿Necesitamos cooperar con Vivian? ¿Eh? Esto podría convertirse en un problema internacional. Espero que entiendas mi posición. ¿Qué le está tocando al perro a la panza? ¿Si no? Respaldo del señor de la propiedad de Files. Estaremos en peligro si no hacemos un ataque sorpresa inmediatamente. Voy a asumir la responsabilidad de esto con mi vida. ¿Ah? ¿Puedo sostenerlo un momento? ¿Eh? ¡Ok! ¡Mierda! Fallamos al corazón. ¡Tiene un escudo! ¡Tropas! ¡A la carga! ¡Sí! ¡Prepárense para la batalla! ¡Proteja a la princesa! ¡Prepárense para la princesa! ¡Prepárense para la princesa! ¿Qué? ¡Cabrones arrogantes! ¡Toma esto! ¡Maldita sea! ¿Cómo demonios te enteraste? ¿No lo puedes adivinar? Un olor apestoso atravesó mi nariz. ¡Tú! ¿Y has jugado una mala pasada? ¡Maldito bastardo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, armadura de hierro, es la primera vez en mi vida que uso eso, por poco, el escudo está débil, mantén a la seguidora del demonio, basura inmunda, salgan de mi camino, lobo lunar, tenemos que ayudar, ojo, todo esto será inútil si solo hay una muerte, ya que llegamos a este punto, los mataría a todos, no me hagas reír, no digas estupideces, desgraciado, ojo, ahora, maldito, como te atreves, mierda, esto aún acaba, los arrastraría a todos al infierno conmigo, mierda, la princesa, princesa, resistan un poco más, eso es, perfecto, pude bloquear las llamas, gracias a mi visión mejorada, la armadura de hierro, está mejor que mi vida anterior, ahora, tengo que atacar con todo mi poder, eso, se rompió, eso funcionó, otra vez, una vez más, como se atreven, manos inmundos, en serio tiene tanto poder, tinny, un poco más, verga, tinny es más fuerte que la mina y todo, solo un poco más, acabemos con esto, sí señora, mierda, está huyendo, está huyendo, vayan por ella, matenla, como quieran, ojo, ella es la última seguidora del demonio, pero sacrificar su cuerpo para aumentar su poder, ofrenden llamas, quemar, los guerreros están al límite, necesitamos más poder, para acabar con esa desgraciada, creo que ya te conseguimos suficiente tiempo, es tu turno Chloe, ojo, testello, fuerza obtenida mediante bendiciones y ascetismos, poder divino, y cuando una persona cualificada es bendecida, por un sacerdote, y obtiene el poder divino, nace el poder contra el mal, pero, algunas personas tienen esta fuerza desde su nacimiento, ojo, llamamos a estas personas caballeros y santas, estas personas son muy raras, clérigos, que no han abandonado a su familia, clérigos, ojo, entonces la lámina está re rota, ¿Cómo? ¿Mi señorita? Hasta sus caballeros no lo sabían, parecí que incluso, ese gran emperador de la espada, tenía miedo de que ella se fuera de la casa, no he visto a ningún otro clérigo, más fuerte que Chloe, pensé que aún sería un poco débil, pero esto es más que suficiente, ¡Imposible! ¿Cómo es posible que pierda contra ustedes insectos? Supongo que tendré que terminar esto, ya que los demás están todos noqueados, ¡Espera, Tini! ¡No la mates! ¿De qué se trata? Todavía tenemos que interrogarla, ¡Ah! Ni siquiera puedo sentir su energía maligna como clérigo, quiero saber por qué, Lo siento, continúa, debería sanarla con mi divinidad, supongo que no, si quieres matarla, te sugiero que elijas esa opción, supongo que no tenemos elección, Una muerte como la de un mago negro, ¡Señorita! ¿Usted era una clérigo? ¡Eso es impresionante! Mi secreto ha sido finalmente revelado, se siente como si yo fuera la que perdió, ¿Ah? ¿Ya lo sabías? ¿Eh? ¿Saber qué? Fuiste el único que no se sorprendió después de ver mi poder, ¡Ah, sí, lo sabía! ¿Cómo? Era un secreto incluso dentro de mi familia, no puedo decírtelo ahora, pero algún día te lo contaré todo, ¡Vale! ¿Así de fácil? Y ese mago negro vino aquí después de mí, hice muchas cosas antes de llegar aquí, ¿Como lo que le hiciste a Edmund? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿No crees que la situación se ha vuelto peligrosa por mi culpa? El trabajo de un clérigo, es matar a los adoradores del diablo, incluso se hubiera muerto, eso habría sido puramente mi culpa por ser débil, no puedo culparte por ello, Ella sigue siendo la misma, ¿Estabas preocupado por mí? ¡Oh! ¡Oh, qué tierno! Por fin actúas como un niño, ¿No quieres que te llamen tierno? Bueno, no me encanta, ¿Qué te parece? ¿Sabes siquiera cuántos años tengo? Todavía eres un niño, ¿Qué? Los niños de tu edad realmente odian esa palabra, ¡Ah! A veces eres bastante normal, eso no es importante ahora, Debo decirle a mi padre sobre esto tan rápido como sea posible, Tengo que hacer un informe en la ciudad más cercana a este lugar, Puerta de entrada, Heben, Sabía que el emperador de la espada, amaba tanto a su hija, pero, ¿Qué es esto? ¡No! Papá, ¿Por qué tenías que ir hasta este extremo? ¡Wow! ¡Esos son los... Caballeros de la tropa del ala azul! Sin duda, Están bien disciplinados, Bueno, Deberían estarlo, Todos los miembros son de clase experta por lo menos, Y todos ellos son los mejores de este país, Tropa de caballeros ala azul, El vice líder, Karen Clement, Y otros 104 hombres, Están aquí para saludarla mi dama, ¡Saludos mi dama! Gracias por tu trabajo caballero Garen, Y a los demás caballeros también, Ahora puedes levantarte, Seguiremos tus órdenes, Es una suerte verla tan saludable mi dama, Tu padre, Ha estado muy preocupado por ti, Caballero de la velocidad, Garen Clement, Creo que he dejado claro que estoy bien, Es demasiado de su parte hacerte venir aquí, Pero fuiste atacada por un mago negro, Si no fuera por una emergencia en casa, Habría venido el mismo, ¿Una emergencia? En realidad, Fue hace como un mes, El tesoro de la familia, Tempus, Ha desaparecido, ¿Qué? Pero mi padre solía llevarlo con él, ¿Verdad? Por eso se convirtió en un problema, El tesoro desapareció cuando se despertó, Espera, Tempus, Sobre ese tesoro familiar desaparecido, ¿Es quizás un artefacto? ¿Eso creo? ¿Tú crees? Ahm, Hay un secreto que solo se cuenta al cabeza de familia, Así que los demás no lo saben, Solo pienso que es un artefacto asombroso, Así que era, ¿Eh? Creo que sé por qué ha desaparecido el tesoro de la familia, ¿Qué? ¿Cómo? Déjame conocerlo, Entonces te lo contaré todo, En realidad, ¿Qué? Creo que lo sé, La razón por la que desapareció la reliquia, ¿Qué? ¿T-Tini tú? ¿Él sabe por qué? ¿Quién es ese chico? ¿Estás hablando de Tini? Tini, Creo que he escuchado ese nombre antes, Es un niño increíble, Dicen que él fue quien capturó al mago negro, ¿Escuchaste que ya sacase al nivel de un experto? ¿A esa edad? Incluso los siete caballeros, No pudieron alcanzar ese nivel, A una edad tan temprana, ¿Es un genio? No, ¿Es un monstruo? Si él hubiera nacido en mi familia, Espera, ¿Tini? ¿Qué sucedió? Ya recordé, Fue él quien trajo la carta de Phylds, ¿Qué? Ese no es un nombre común, Definitivamente es él, Ojo, Él fue, Le envió una carta, Claro, ¡Wow! ¿Te gustan las lilas? Por supuesto me gusta, A mi padre, Y a mi difunta madre, También les gustaba mucho, Incluso me dieron ese nombre, Ese nombre te queda bien, El amor entre el duque, Y la dama era muy famoso, ¿Has oído que ella fue la única mujer, Que el duque amó? Bueno, Creo que sí, En realidad, No me gusta mucho esa flor, Ese es el punto, Nunca lo olvides, Total, Entonces, Le chupaba un huevo, A la flor, Seguramente, El emperador de la espada, Querría mantener eso en secreto, El emperador, Probablemente no recuerda la vida pasada, Pero me dijo que lo buscara de inmediato, Así que debe haber alguna manera, Será esa cosa que le dio a él, ¿No? Por eso desapareció, Tengo que encontrar al emperador de la espada, Para definir mi formación, Y encontrar la forma de convertirlo, En un gran caballero, Aumentar mi nivel, Es una prioridad, Si no alcanzo al menos, El nivel de comandante, No me servirá de nada, En esta vida, Destruiré a todos, Los que se interpongan en mi camino, Valentino, Mansión del duque de valor, Uno de los más grandes del imperio de Aslan, ¡Es Valentino! Estamos en casa, ¿Te has encontrado con Valentino antes? Ahora, Es la primera vez, ¿Ahora? ¿Chloe? ¡Mi hija! ¿Estás bien? ¿Estás re diferente? ¿Tío? ¡Hija! ¿Por qué? Todo el mundo está mirando, Tengo un poco de orgullo, Papá, Pero, ¿Qué tiene de malo que un padre se preocupe por su hija? No sirve de nada ponerme esa cara, Discúlpate con los caballeros, Que tuvieron que sufrir tanto por nada, Ejem, Hicieron un buen trabajo, Gracias a ti, Chloe regresó sana y salva, Expreso mi gratitud como padre, Por encima de ser el duque de la destreza, Tenemos un festín preparado para ti, Disfrútalo, ¡Sí! Pero, ¿Quién es el chico? Realmente no me reconoció, Ah, Ya te hablé de él, Él es quien testificará sobre el mago negro, ¿En serio? He estado tan estresado últimamente que, Puedo decirte, ¿Dónde está Tempus? ¿Tini? Pero, ¡Qué chico más descarado! La presión del alma, El emperador de la espada, Aún tiene mucho que aprender, Hasta alcanzar finalmente, El nivel de competencia anterior, Entre los siete caballeros, Estina, Es la más competente, Yerick, Es otro que podría haber llegado a ese nivel, Yo puedo, Suprimir todo eso, Con el poder que acumulé en mi vida anterior, ¿Estás bien de que hable de esto aquí mismo? Papá, Tini todavía es un niño, Y no sabe lo que dice, No, Alguien que no sabe nada, No haría algo como eso, ¿Qué? Necesito hablar con el chico, Entonces, ¿Sabes acerca de la desaparición de Tempus? Sí, Eso mismo, Si mi suposición es correcta, Adivina, Tengo curiosidad acerca de tu suposición, Tempus, Una de las pocas palabras antiguas que conozco, Tempus significa, Tiempo, U oportunidad, Si este artefacto, Ha estado desaparecido por un mes, Ah, Era lo que dije, Lo tenía él, Tal vez, Tu poder retrocede en el tiempo, ¿Podría dar más detalles? Todo empezó, Con una catástrofe, Que solo ocurrirá 20 años después, Ojo, Le explica todo, Es una historia muy bien construida, Decir que fue inventado por un niño, Conoces los nombres, De los guardianes del árbol del mundo, Sobre el primer martillo de los enanos, Y el guerrero orco, Fuimos compañeros durante un año, Ja, ja, ¿Compañeros? ¿Esos enemigos declarados, Que siempre se enfrentan entre sí? Tempus, Significa tiempo u oportunidad, Solo una persona puede ser enviada al pasado, Después de sacrificar la vida, De un humano muy poderoso, Los descendientes, Deben utilizarlo con prudencia, Estas palabras, Se transmiten junto con la reliquia familiar, Pero, Honestamente, No pensé que fuera cierto, Sin embargo, Bajo las circunstancias que dijiste, Podría ser real, Pero, No le cree, Es difícil confiar en mi juicio, Pero confié en sus talentos, Y lo traje de regreso, ¿Qué? Si fuera yo quien regresara, Usaría mis experiencias de vida anteriores, Y mi estatus, Estaría dispuesto a organizar el poder de la humanidad, Para hacer frente al ejército del rey demonio, A pesar de eso, ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué eres tú? ¿Por qué fuiste tú quien vino aquí? Y no yo, Obviamente, Solo tú y yo del futuro lo sabía, ¿Qué fueron esas promesas sobre salvar mi talento y otras estupideces? Creí que te habías vuelto loco tras envejecer, Entonces, Fue porque no era consciente, ¿De hasta qué punto se puede volver al pasado? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que lo usaste en mí porque no estaba seguro? ¿Cómo podría estar seguro cuando nunca lo he usado? Pero también existía este dicho que decía, Que uno regresa al tiempo, En el que el alma estuvo más traumatizada, Oh, Parece que regresaste al pasado, Donde empezaste a darte cuenta de las cosas, Mi yo del futuro, También debió haber adivinado que regresarías a esa edad, Entonces, La razón por la que regresé al día en que mi hermana murió fue, Sí, ¿Quizás dije algo ofensivo? No, No lo hizo, Eso no es su culpa, Seamos agradecidos, Por haber podido ver a mi hermana una última vez, Hay una cosa más que debo revisar, ¿Sí? Mi yo del futuro, ¿Te dijo que vinieras a verme? Creo que debí haberte dicho algo, Que probara que fuiste enviado por mí, Ah, El nombre de su hija es Lila, Viene del nombre de la flor, Que le gusta su esposa y usted, Eso ya es bastante conocido, Pero, Me dijo que en realidad, No le gustaba esa flor, Dijo que ese es el núcleo, Si eso es cierto, Estoy seguro de que solo yo podría decir algo como eso, Algo que no podría decir, Incluso hasta el momento en que ella me dejó, Algo que ya no le puedo decir a nadie, ¡Faldición! ¿Así que todo esto era real? ¿Eh? No sé si debería estar llorando o riendo, ¿Ahora me cree? Sí, Eso es lo único que puede explicar, Por qué desapareció nuestro tesoro familiar, En mi habitación, De mis manos, Eso es genial, A pesar de que es 20 años más joven, Sigue teniendo ese carácter, Pero, Debo revisar, Llama al caballero Roger, Sí su majestad, ¿Qué planeas ser? Sí creo que has regresado en el pasado, Pero no confío en ti, Tu nombre es Tini, ¿Verdad? ¿Uno de los 10 caballeros más grandes del futuro? Entonces muéstrame, El talento que mi yo del futuro reconoció, Espera, Ahora que lo pienso, ¿No es esto molesto? Me dijo que lo buscara, Y ahora me está probando, Me dijo que lo buscara, Y ahora me está probando, ¿Hay algo que quieras saber sobre el futuro? Hay muchas cosas, ¿Qué debería hacer? ¿Debería contarle sobre el futuro? No, No esa clase de cosas, ¿Qué? Lo que quiero saber, Es sobre el preludio del desastre, No me digas más nada, Ni a mí, Ni a nadie más, ¿Por qué? Se supone, Que la gente crece a través de sus fallos y errores, Y creo que, Le he enseñado bien a mis hijos, Para que no pasen por dificultades, Por favor, No le quites la oportunidad de crecer a mis hijos, Uff, De hecho, Solo sé sobre su hija, No sé mucho sobre usted, Estoy ocupado manteniéndome con vida, ¿Cómo podría saber sobre? ¿Qué? No, Mocoso, No me digas que tampoco sabes sobre el desastre futuro, Bueno, Sé cosas que la mayoría de gente no sabe, ¿Eso es todo? ¿A qué se refiere con eso es todo? ¿Qué demonios quiere? Las fuerzas aliadas del futuro que mencionaste, Son muy pequeñas en número, Algo debió haber pasado, Y al menos debería saberlo, ¿A qué te refieres con A? Bastardo descerebrado, ¡Duele! Será mejor que lo recuerdes, Antes de que te dé una paliza, ¡Mis orejas se van a caer! ¡Hiejo! ¿Por qué estás tan corto? Hubo más de 10 desastres, Pero los detalles, ¿Por qué son tan mierda? A excepción de un par de cosas, Solo escuché eso, Por rumores o por mis aliados, ¿No tienes ninguna información que sea útil? Mierda, Solo espera que crezca un poco más, Éramos igualmente fuertes, Al menos en mi vida pasada, La buena noticia es que, De acuerdo a este oráculo, Va a aparecer un héroe, Y una santa, Su nombre es Crumble, ¿Y tiene 20 años? Será mejor que la encuentre, Tan pronto como sea posible, Y la entrene, Pero, ¿sabe? ¿Qué? La edad del héroe, Será de 20 años después de 20 años, Justo ahora tiene 0 años, ¡Oh no! ¡Santo Dios! ¿Por qué me estás probando de esta forma? ¿Debería culpar a mi yo del futuro? ¿O debería regañar a este mocoso inútil? Pero, Pero si el bebé nace 20 años, No tiene la culpa a nadie, Su majestad, Hemos llamado al caballero Roger, Llevará pronto, Llama a Drexler, En lugar de a Roger, Dile que hay alguien que debe regañar, ¿Qué? ¿Se refiere al vicecapitán? Vicecapitán de la trope caballeros del ala azul, Drexler Ainen, Nivel 5, Clase superior, Bueno gente, Vamos a dejarlo aquí, Esta vez pido los mismos likes, Ahora sí voy a subir la siguiente parte, Rápido, Ni bien se logre la meta, Así que ahí lo dejo gente, Espero que hayan disfrutado el video, Y estuvo genial, A mí me encantó, Estuvo muy divertido, Así que bueno, Nos vemos en otro video, Cha, 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 Antes de irme, Quiero recordarte que estoy en directo en Twitch, Todos los días, Leyendo manguas y viendo anime, A partir de las 7 pm, Horario Perú México, Así que pásate, Sé que no te vas a arrepentir, ¡Gracias!